Hay de recetas a recetas, unas son fáciles, otras difíciles, unas están deliciosas y otras no tanto. Muy pocas son las recetas que están súper súper deliciosas y que además son fáciles de preparar y que además llevan muy pocos ingredientes. Es el caso de la receta que les voy a hacer el día de hoy. Prepararemos un Peña Larrabiata. Con este platillo, si ustedes tienen invitados, les aseguro que van a quedar así súper bien. Les va a encantar. Obviamente hay de sabores a sabores y no a todo el mundo le gustan todos, pero esta es una pasta de verdad que yo creo, bueno, hasta el momento no he conocido a alguien a quien no le guste. Que ya si ustedes solamente la preparan para ustedes mismos, como yo, y se ponen a ver tele, pues déjenme decirles que qué elegante es. Yo de repente no entiendo cuando la gente está preparando una cena romántica para su pareja, o futura pareja, porque cuando queremos quedar bien invitamos a alguien y le queremos cocinar algo fregón. Pero no entiendo cuando se van con platillos complicados como una lasaña, o a lo mejor no es tan complicada, pero sí requiere más tiempo, control de temperaturas en horno, preparar una salsa bechamel y demás. Váyanse con esta receta y pues vamos a verla de una vez. Para tres o cuatro porciones de esas de gente normal, vamos a necesitar 500 gramos de pasta. En este caso yo voy a usar penerigate. Y el penerigate es el que tiene en rayitas como las que les muestro aquí. No es liso. Ustedes usen la pasta que gusten. Por otra parte, también necesitamos una lata de 800 gramos de jitomates pelados. Esta es una marca italiana y la verdad no es tan cara como nosotros podríamos creer que es. Estos jitomates vienen enteros y lo que tenemos que hacer es tomar nuestro cuchillo, como vemos acá, y cortarlos así a diestra y siniestra, sin ningún tamaño en específico ni demás, porque esta cosa se va a cocinar después. Y aquí sí quisiera decirles que vale la pena invertir en estos tomates y no andarlos pelando nosotros aparte, porque de verdad que el sabor de estos es muy bueno, es neutro, no compren de los otros que vienen condimentados. Inviertanle a estos. Necesitamos también chile de árbol quebrado, triturado, molido, no sé cómo es que se le llama, pero bueno, viene en estas hojuelas. Y este lo van a usar ustedes al gusto, si les gusta muy picoso, pues pónganle muchísimo. Yo lo uso con moderación porque no me gustan los sabores muy picosos. Por otra parte, acá tengo tres dientes de ajo. A mí por lo general me gusta ponerlos en láminas, pero aquí les voy a hacer la muestra con otras formas de cortarlo. Tengo uno acá bien picadito y por otra parte también tengo dos que solamente los trituré con el cuchillo. Lo aplasté para quitarles la cáscara y van a ver ahorita que estemos preparándola, cuál es el procedimiento para cada uno de ellos, porque hay gente que no le gusta entero. Aceite de oliva extra virgen y perejil al gusto, como todo. Empezamos por poner aceite en abundancia a esta cazuela, es el aceite de oliva. Y vamos a aventar los ajos que solamente aplastamos con el cuchillo. Acá tenemos que asegurarnos que saque el sabor. Esta preparación es para las personas que no les gusta tener el ajo en su comida. Queremos que lo dejen en el aceite y por eso nos vamos a esperar hasta que estén un poquito dorados, que empiecen a cambiar de color justo como lo vemos en esta imagen. Una vez que eso está, pues quiere decir que el sabor ya está impregnado en nuestro aceite. Lo que tenemos que hacer ahora es sacarlos y dejarlos aparte. O sea, los pueden usar para otra cosa. Para las personas que sí les gusta tener el ajo ahí, que lo tengan picadito o fileteado, pues es el procedimiento. Lo aventamos acá. Y en cuanto empieza a cambiar de color, que ya está doradito, agregamos el chile. Miren, esto lo tengo en tiempo real, porque si dejamos el chile un poquito más, se va a amargar. Esto es muy rápido. Nuestro aceite está caliente. Y en cuanto sintamos el perfume del chile así, ya revuelto con el ajito, esto ya está listo para nosotros agregar nuestros jitomates. Y es lo que estoy haciendo en este momento. Vean nomás, aquí los sabores se empiezan a mezclar y empiezan a formar algo delicioso. Nos aseguramos que vaya todo el caldito, porque la verdad no nos costaron tres pesos. Entonces, este caldito es como el IVA, no hay que desperdiciarlo. Lo que tenemos que hacer es integrarlo y lo vamos a dejar hervir por un rato. Yo aquí, pues no desaprovecho los otros ajos con los que le hice la muestra. Los regreso para acá, por si tienen más sabor, lo avienten. Ahora sí, vamos a salpimentar. Por lo general, esta pasta no lleva pimienta, para mí me gusta ponerla para realizar los sabores. Nuevamente, integramos y dejamos, ahora sí, de 15 a 20 minutos van a ser suficientes para que esto integre los sabores. Cuanto esto esté, después de que pasaron estos minutos y vemos más o menos esta consistencia, apagamos el fuego y agregamos el perejil. El perejil es al gusto siempre, si a ustedes les gusta el sabor del perejil, pues bueno, ustedes saben cuánto es lo que tienen que agregar. Recuerden, aquí esto ya está apagado, ya no hay fuego en la olla. Y lo que tenemos que hacer es empezar a agregar nuestra pasta, poco a poco la vamos integrando, nos aseguramos de que se moje. Opcionalmente, pues nosotros podemos rallar un poco de queso parmesano para darle más sabor a la salsa, pero esto es opcional, realmente no es necesario. Y ahora sí, a probar, está lista. Y ahora sí, a probar. Si yo disfruta el vino tinto, pues con un vino tinto supongo por lo que pica. Pero yo no soy ningún experto en cuestiones de maridaje ni vino, porque no lo disfruto. La única forma en que yo me tomo el vino, y es como se lo recomendaría, es con un tinto de verano. Si quieren un día lo preparamos, que solamente es ese vino tinto, del más corrientito, como con dos partes de refresco de limón. Y de verdad que está de... Eso es todo gente linda de internet, yo los veo hasta la próxima con una receta que esperamos esté muy buena. Gracias por pasar. Adiós.